hola buenas tardes y bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de 4 casting de matchbox vamos a comenzar con este road roller después nos vamos a ir con este skister después nos vamos a ir con este mazda m x5 miata y vamos a terminar con este 2019 formustang coupé y bueno vamos a comenzar con estos primeros dos vamos a comenzar con este rápidamente vean aquí está road roller realmente que es lo que me fascinó recuerden que matchbox no tiene ningún casting de fantasía pero también hace muchos casting que normalmente aquí donde yo vivo aquí en canadá no los veo seguido este es uno de ellos la verdad que me fascinó verlo entonces vamos a liberarlo rápidamente y sobre todo para lo que son mis dioramas me va a ayudar bastante porque tengo ahí en las figuras de trabajadores de construcción y entonces estos me van a ayudar y bueno vamos a liberarlo rápidamente aquí lo tenemos vean que qué padre está este road roller vamos a hacer un giro de 360 grados y la verdad que está súper bien detallado la parte de arriba esta parte todo lo que es en la parte amarilla es en metal la parte de abajo todo lo de la base es en el plástico ahí está miren es un nuevo modelo es un nuevo molde acaba de sacarlo este matchbox por eso que no lo no lo había visto y la verdad que está súper súper padre vean ahí viene el podemos ver que los interiores son en color negro viene el asiento viene el volante y está súper bien hecho vean todo lo que es los detalles que trae vienen también toda la tampografía está increíble ustedes que piensan ustedes se lo comprarían la verdad que sobre todo yo no sé si ustedes han visto mis este mis dioramas búsquenme ahí en lo que es mi instagram ahí estoy posteando muchos de estos casting que hemos liberado a lo largo de estos ya año y medio con ustedes y bueno ahí estoy posteando muchas fotos con unos dioramas muy muy padres espero que ustedes puedan visitarme y puedan este pues de ahí dejarme algún comentario pero vea qué hermoso hermoso está este casting la verdad que vale mucho la pena vean hasta las escaleras para subirse está padrísimo muy muy bonito este roller esta parte también se mueve está increíble y si se siente pesado si se siente pesado vamos entonces ahora a mostrar el siguiente casting vamos a dejar este por aquí para que lo podamos ver y ahora nos vamos ahí con este skidster vean aquí está este es un casting pues acaba de salir 2021 me imagino también es nuevo vean todo lo que es la tarjeta de matchbox está increíble y la verdad que como les digo me llamó mucho la atención porque no había visto tanto detalle en este tipo de pequeñísimos casting vamos a liberarlo de hecho me estaba atreviendo a liberarlo sin hacer el vídeo me estaban ganando tantas las ganas de abrirlos para mis dioramas que decidí mejor hacer este vídeo rápido para poderlos tener ya y sacarlos en los dioramas y vean qué pequeñísimo está este y a la vez está padrísimo vamos a ver que se me está cayendo toda la escenografía y vean qué hermoso está este skid rose skidster vean en color verde esto se mueve vean esta parte se mueve la base déjenme decirles que la base es en metal y todo el body también es en metal es una sola pieza y todo esto es una sola pieza todo esto lo verde todo lo verde es una sola pieza y todo viene en metal que era que padre y ahí podemos ver qué año es 2009 este sí ya ha salido bastantes veces de skid skidster vean y vean se puede mover está padrísimo de hecho yo he visto algunos canales de youtube en donde han mostrado algunas otras maquinarias de también de matchbox y vean qué hermoso vean vean la la todos los detalles que le pusieron los detalles que la verdad vale mucho la pena como lo ven está padrísimo ahí se ve el asiento la palanca de control ya se fijaron ahí se alcanza a ver la palanca de control está súper bien detallado este la verdad que también está padrísimo muy padre y se me hace que vamos a liberar también este de una vez que tengo este en tarjeta corta es este el garbage king que también está padre este es un casting 2019 ya tiene rato no lo había liberado tengo ya mucho tiempo con él y pues de una vez vamos a aprovechar que este que estamos abriendo estos casting rápidamente porque como les digo los uso mucho en mis en mis dioramas y bueno vamos a liberarlo rápidamente y aquí está ver este garbage king vean qué hermoso está vean está increíble vean aquí la base aquí la base es en metal toda la base es en metal ahí está y este es un casting 2018 2018 pero vean todo lo que es en la parte de abajo los rines cromados todos los interiores en color negro podemos ver ahí el volante la consola de mando los asientos los cristales vienen un poco azulados vienen los dos espejos laterales viene la parte de carga donde ponen toda la basura muy bien muy bien decorado está padrísimo vean la parte de atrás no sé si se puede abrir no no creo esto tampoco se puede mover pero está genial ustedes qué piensan vean se parece mucho 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 a los carros de basura de aquí de eeuu y bueno de canadá y de eeuu se parecen bastante vean ahí está toda la tampografía está muy muy padre están muy padres estos casting y bueno pues vámonos ahora a este otro vámonos con este Mazda M5 Miata es el 58 de 100 vean aquí está este también ya tenía un rato que no lo podía haber liberado este es un 2020 que les digo que tengo muchos muchos casting básicos tanto de Hot Wheels como de Matchbox que no los he podido liberar y bueno vamos a liberarlos conjuntamente vamos a abrirlos rápidamente porque la verdad que vale mucho la pena tenerlos afuera aquí lo tengo aquí lo tengo y vean aquí está viene en un color negro un negro brillante muy muy padre vean vamos a hacer un giro de 360 grados y vean hasta me da este cosa tocarlo con las manos así porque está súper súper brillante la pintura vean qué tal está este Mazda Miata MX5 y vean la base aquí está la base este es un casting 2000 un casting 2015 como sea un molde 2015 y vean toda la parte de abajo todo lo que es el relieve en la parte de abajo viene con unos rines dorados dos plazas podemos alcanzar a ver ahí el volante vean el volante viene del lado derecho vean viene de este lado del lado derecho no me había percatado y vean podemos ver ahí la la pequeña pantalla que trae en el tablero la palanca de velocidad es el volante la consola de mando podemos ver perfectamente los asientos viene con los dos espejos laterales que está padrísimo y viene con lo que es el windshield transparente con los dos limpiadores en la parte de enfrente vean podemos ver ahí el logotipo de Mazda vean lo que son las la tampografía vamos a hacer un pequeño vean ahí se alcanza a ver perfectamente bien lo que es la tampografía de los faros las luces de emergencia vean los faros en la parte de abajo toda la parrilla en la parte de abajo el logotipo Mazda como les había dicho está increíble ustedes que piensan ustedes ya lo tienen este en su en su colección vean la parte trasera la verdad que está súper padre vamos a ver si puede hacer un focus aquí está y vean todo lo que son las este las luces de stop vean ahí ahí está haciendo focus y vean qué hermosidad de calaveras las luces de reversa ahí está indicado Mazda MX5 el logotipo Mazda y vean qué hermosidad señores qué piensan ustedes ustedes ya lo tienen en su colección está genial genial está genial este Mazda MX5 y ahora nos vamos ahí con este último que también es este 2019 Ford Mustang Coupé es el marcado con el número 82 de 100 vean la tarjeta ese también me imagino que ya de ser rezagado 2021 no es del año pasado y vamos a liberarlo rápidamente porque la verdad que vale mucho la pena tenerlos afuera sobre todo que son casi que valen un dólar bueno en ese momento valían un dólar ahorita ya están un poquito más caros es 140 pero bueno todo en la vida sube de precio así es que esto va a seguir subiendo de precio y bueno aquí está vean aquí está nuestro Mustang 2019 Coupé y vean vamos a hacer un giro de 360 grados para poder apreciarlo vean que hermosidad de Mustang la base la base aquí está 2019 Ford Mustang es en color negro vean todo lo que es el relieve vean todo el relieve que trae este Mustang este es un molde 2019 también es muy nuevo y vean todo lo que es la tampografía rines en color negro con una línea en color rojo metálico completamente lo hace verse genial vean todo lo que es la línea del Mustang viene con los dos espejos laterales las todo lo que son las ventanillas vienen completamente entintadas ahora sí que aquí si no podemos ver si trae interiores me parece que no vean ahí se alcanza a ver que no trae interiores por eso es que está pintado completamente no se alcanza a ver nada porque posiblemente no traiga interiores así este se economizan un poco de dinero y bueno viene con los dos limpiadores viene marcado con el número 19 en las dos puertas viene con unas líneas en color rojo de igual forma GT ahí está el Mustang vean Brembo Brembo aquí está el logotipo de Brembo y vean la parte de enfrente y esto es lo que me fascina del Mustang la parte de enfrente como se ve vean los faros la parrilla el cofre vean el cofre las entradas de aire vean está padrísimo y viene con un pequeño spoiler en la parte trasera y de igual forma en la parte trasera pues podemos ver todo lo que es el relieve de lo que son los stop vean el porta placas y lo que son la salida de los escapes dos escapes cuatro pipas que les parece este Mustang pues está muy muy padre la verdad que está genial pues si les gustó el video regálame un like por favor recuerden que nos hace nos hace mucha falta esos like y pues cuál fue tu mejor casting que abrimos en este video ahí escríbeme un comentario cuídate mucho cuídense mucho y nos vemos en el próximo video o en los próximos videos hasta luego bye bye y 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!